Música Con la nueva apertura de Tecnópolis, la Universidad Nacional de 3 de Febrero presenta en su espacio Muntreff Arte y Ciencia una nueva investigación titulada Intercambios Transorgánicos Lo que estamos presentando en esta muestra es el mouse 3D, que es el tercer dispositivo que hacemos que consiste en un controlador muy versátil al que se le pueden asignar múltiples aplicaciones Este dispositivo tiene un sensor, dos sensores específicamente, que es un acelerómetro en giroscopio, con eso podemos sensar la posición y la aceleración en tres ejes diferentes X, Y y Z y con esa información procesamos y generamos audio y video es un avance importante en lo que es el prototipo del mouse 3D En este espacio, el público presente conoce y experimenta las actividades que se llevan a cabo puertas adentro del laboratorio, es decir, todo aquello que se esconde detrás de los objetos finalizados las interfaces digitales y cómo pensamos su uso La verdad me parece como que se le puede buscar una vuelta para que los chicos más chiquititos tengan una experiencia con una actividad así como esta, ¿no? Lo que más me gustó es que vinculen la tecnología con la educación Me parecen dos cosas maravillosas Lo usaría para chicos con discapacidad motriz Te lleva a comunicarte con el otro, a coordinar, a jugar Sorprendiendo con sus proyectos e investigaciones tecnológicas MUNTREF Arte y Ciencia estará disponible con su nueva muestra Intercambios Transorgánicos hasta el 10 de octubre Te vio a la端